La sorpresa de la noche, Bugambilia, entraste con la mafia rusa, al final te les volteas y terminas del lado de estos grandes luchadores, ¿qué pasó? Como te lo vengo diciendo, ya no estoy conforme, siento que Bugambilia da para más, le falta algo, pero antes que nada, ellos son la mafia rusa y son de otro país, y yo no voy a permitir que vengan a mi país y con los mexicanos y mexicanas a poner su bandera, aquí más que nada defendí mi bandera de México, y obviamente no es el mismo peso y el mismo tonelaje para pegarle a una mujer, y aquí en México no dejamos que le peguen a las mujeres, simplemente hoy no me uní al 100, pero sí, defendí a la mujer y defendí mi patria. No todos los extranjeros son así, ¿es cierto veneno? Un claro ejemplo eres tú. Mira, la gente me recibe, la gente me quiere porque yo interpreto el negocio de esta manera, es entrega, pero yo te voy a aplaudir algo hermano, porque la verdad, ellos estaban dominando y abusando, y eso que tú hiciste, te da la bienvenida en el bando técnico. ¡Purificate Bugambilia! Estrella, ¿qué opinas? Vimos que al final traían un pique muy intenso Bugambilia y tú, pero al final aplaudiste el gesto que hizo. Mira, como tú lo dijiste, hemos trabajado en otros lugares y hemos trabajado muy bien, la semana pasada vino a que traicionarnos, no sé qué querías, pero mira, ahí están tus amigos, güey, ahí se ve la calidad que son, y pues bienvenido con nosotros, pero aún así Bugambilia te vamos a estar viendo de cerca. Venga, Lee, como mujer, el gesto que hizo Bugambilia, ¿qué opinas? La verdad es que yo estuve asombrada, porque de cierta forma, pues los pesos y los tonelajes no son reales a comparación de una mujer, y él en todo momento estuvo tratando de protegerme, de cierta forma, sinceramente, esperaba en algún momento la traición, pero me dio a notar que tiene ese lado bueno en su corazón. Bugambilia, ya encontraste la tercia, sigues buscando qué va a ser Bugambilia, ¿qué pasa? Ya lo dije, le hace falta algo a Bugambilia, me ponen con exóticos que nomás quieren venir a veces a jugar o no, siento que a Bugambilia le pueden sacar un lado fuerte, un lado bueno y yo creo que caería bien en una tercia, una tercia diferente, donde por algo lo digo, soy el exótico que marca la diferencia y quiero una tercia donde todos seamos diferentes, y creo que ya tengo por ahí una pista. Amigos, estén muy pendientes porque Bugambilia nos va a dar sorpresas, mientras tanto, estos cuatro grandes luchadores se llevan la victoria el día de hoy. Felicidades muchachos, esperamos verlos más por acá en IWRG y como cuarteto creo que lo hicieron muy muy bien. Muchísimas gracias amigos, esto es Bajando del Rink. Gracias por ver el video.